Chica ven, ven, ha pasado bien, no me privo de nada, privo de todo, este es el método Salir fuera, sobre el plástico y de trago para adentro Chica ven, ven, ha pasado bien, no me privo de nada, privo de todo, este es el método Salir fuera, sobre el plástico y de trago para adentro Dos de rompa, tres, como se las gasta, jamás dice basta